Normalmente las personas tienen química, historia y anatomía con sus parejas. Química por lo lindo y rico que se llevan los dos. Historia por los recuerditos que van a hacer. Y anatomía por los ricos tonchis tonchis que se dan. Mañanerito por aquí, mañanerito por allá. En cambio yo, lo único que tengo es álgebra, cálculo, física, mante financiera. Todo es problema. Y para rematar, natación. Me hundo en un vaso de agua.